En este momento, y lo que voy a hacer, a ver un momento, si es que puedo poner aquí. Ya comencé en este momento la transición, así que... El nick es Pablo P... Pablo... PSB. Pablo PSB. Sí, puedes llamarme PSB nomás directamente para evitar que sea muy largo. Sí, ya pueden ver el stream para checarlo, si es que está correctamente. Les voy a mostrar en el stand-by, van a estar las dos partidas, ambas partidas que he sacado de la página ahorita en Facebook. Va a ser el grupo C, ¿verdad? La fase número 1. Ok muchachos, los voy a dejar porque ya me está llamando RootTool por otra línea y nos vemos ahorita. Ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Pablo. Hola, hola, ¿sí? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Estaba buscando tu ID, pero me ganaste ahí. Sí. Bueno, entonces yo te voy a presentar. Eres de Bolivia, ¿verdad? Sí, sí, de Bolivia. Bueno, te voy a presentar. Voy a tratar de hacer que te sientas muy cómodo, no te sientas presionado ni nada por el estilo. Todo va a salir genial. Esto lo vamos a llevar de una manera chévere, como quien dice, por allí. Esto va a ser muy cómodo y va a quedar genial. Ya, gracias. En la página ahorita, en este momento, en la de Twitch, todavía no estoy poniendo nada de música porque estamos dejando, para poder escuchar la charla con Skype, porque si no va a ser un poco molestoso para mí escuchar la música y Skype y escucharte bien mientras estamos esperando la partida. ¿Prefieres que ponga algo de música nomás, si no habría problema? Y cuando empiece la partida... No, tranquilo, como tú quieras. Sí, como tú quieras. Ahí no hay problema. Ahí ya está. No, tranquilo, como tú quieras. No, tranquilo, como tú quieras. No, tranquilo, como tú quieras. Sí, te voy a presentar y tú arrancas allí con los análisis de lo que piensas, ¿no? Para que la gente te empiece a conocer. Entonces voy a arrancar. Puede ser en que no sé si silencio lo que es el gocaster en el juego. En las opciones de audio. Sí, correcto. Bueno, arranco en 3, 2, 1. Muy buenas noches. Muy buenas noches en cuanto son las 8 y 5 de la noche hora en Venezuela. Estamos acá. ¿Para qué? Para darles el mejor castillo en esta Butterfly Cup, donde se disputará el encuentro de No Respeta vs. Deckside Team. A mi lado, uno de los mejores caster de Bolivia, mi compañero Pablo PCP. ¿Cómo estás, Pablo? Todo bien aquí, sí, disfrutando de estas primeras partidas. Estaba viendo de la Copa Butterfly. Y me parecen muy buenas partidas. Han tenido mucha, pero mucha variedad de teams, variedad de equipos, variedad de picks. Y gracias por la invitación también. Espero que el equipo de No Respeta vs. Deckside Team nos den una buena partida y un gran espectáculo. ¿Tú qué ves? ¿Cómo ves ambos equipos hasta el momento? ¿Cómo han estado reportándose? Si no me equivoco, apenas se van a encontrar acá. Esta copa apenas está empezando. Entonces, hasta los momentos tenemos a un Axe, uno de los héroes que está metido en el meta. También un Lion, otro que también está, como quien dice, de moda. Por otro lado, la Benful, ¿no? Benful la ha estado fija prácticamente. La he visto en muchos torneos. Es una de las héroes más elegidas por acá. ¿Y qué te parece ese Bristol Pack? Sí, me parece que tienen un buen equipo. Eligiendo primero ambos equipos directamente al offlaner y siguiendo con los supports. Me parece lo mejor porque en algunos torneos que he estado viendo, eligen directamente al carry o al middle laner. Y tienen problemas porque les hacen algún tipo de counter directamente ya con los últimos o con los terceros y cuartos picks. Así que me parece muy bien sacar un Bristol Pack y un Axe de ambos equipos, siendo héroes bastante duros, bastante resistentes para las teamfights. Y comienzan el equipo de No Respeta sacando el tercer pick de un Storm Spirit para el middle lane. Van a tener mucha distracción en la parte del medio y movilidad con este Storm Spirit, ya que va a poder rotar de la línea del medio hacia la línea de arriba o hacia la línea de abajo. Me parece un muy buen pick para el equipo de No Respeta. Sí señor, vamos a tener entonces Mold Lining, un héroe que puede estar de línea en línea. Es muy peligroso, no lo meten en la lista negra. Y entonces voy a darle en la descripción de la lista negra o la lista de Bans que tiene No Respeta. No va a haber el Troll Guardal. Tampoco va a estar el Juggernaut. Enber Spirit le dicen que no y el Slark le dicen que no. Héroes totalmente carry, puros asesinos le dicen que no. Le puede traer problemas a No Respeta y entonces le dicen a Deckside que no van a querer esos géneres. ¿Cómo va la lista negra entonces del otro lado de Deckside? Sí, en el otro lado comienzan baneando un Lycan, yendo por un Sniper, una Droll Ranger, yendo más por todos los carries que prefieren evitar. Y yo creo que este Silencer lo han podido elegir para evitar que este Storm Spirit haga algo. Porque la mejor forma de detenerlo es utilizando algo de deshabilitación. Tienen el Hex de parte de Leon, tienen el Stun, y van a tener ahora la silenciada de Global Silence. Así que está muy bien de parte del equipo de Deadside elegir un Silencer. Esperemos que el equipo de No Respeta saque tal vez algún Counter contra Silencer. Podría ser tal vez un Doom, aunque ya tienen a Bristleback como offlaner. Yo creo que van a sacar al segundo support, y en el último pick directamente al carry. El equipo de Deadside Team sacando sus dos supports, el offlaner. Y deberían banear, banearon al support de Disruptor. Así que el último ban también va a ser directamente al carry, porque hay que ver qué support van a elegir. Tienen la... lo bueno del equipo de No Respeta es que en este momento tienen a Benja Full Spirit con el Wave of Terror, que va a eliminar una gran cantidad de... de armadura. De armadura, ¿no? Sí, señor. Sí, con el Goo. Y estando en el lado de los Dire, van a tener mayores posibilidades de obtener ese Russian. Así que tal vez por eso están eligiendo más movilidad con ese Storm Spirit, y ahora sacando un Ancient Apparition. Me parece muy bien. Sí, señor. Ahora yo creo que No Respeta le debe de faltar un right click, pero bastante poderoso. ¿Por qué? Porque existe un silencer que puede tanto abrir la Team Fight como cerrarla, cortarle el ball lining al señor Storm Spirit, no dejar que pueda escapar. También puede evitar lo que es un Ice Blast por parte de Ancient Apparition. ¿Qué crees tú? Ese silencer para mí es una pieza muy fundamental para la gente de Deckside. Sí, me parece que sí. Va a ser súper importante que Silencer llegue a la última. Porque si no llega a la última, y si está muy sonificado estando en la Trileng junto con Leon y el carry que saquen, va a tener dificultades y va a tener tal vez la última de a nivel 8 o a nivel 9, a minuto 9 o minuto 8, y en ese momento Storm Spirit ya va a tener más nivel y va a poder ir a matarlo porque uno, Silencer en las primeras fases, no tiene mucha vida para resistir. Y una Storm Spirit simplemente con una Ultimate entrando más, más Benja Full Spirit que pueda rotar, o directamente la Ultimate de Ancient Apparition que le llegue y salta Storm Spirit, podrían detener este Silencer, pero lo tienen que hacer en el Early Game antes de que llegue a tener la Ultimate, porque después ya va a ser muy dificultoso contrarrestarlo. Y les puede hacer la contra-iniciación, si Storm Spirit salta va a estar muy vulnerable para que le hagan algún gank, si es que es demasiado agresivo y entra en la torre o va por los supports, porque va a tener un Axe que va a defenderlos, va a tener ese Silencer con la Ultimate, y esperemos que saquen algún tipo tal vez de regeneración de vida. Puede ser que saquen tal vez a un Necrolite como para el Offlane, o bueno, para ir, si podría ser para el Safeline incluso y dejar a Silencer farmear, para tener la regeneración de vida junto con Axe y poder matar con el Reaper Sight a ese Bristleback y Storm Spirit. Podría ser una buena elección y después irse por el Right Click. Pero no sé tú qué crees que podrían hacer el equipo de Dead Side Team. Pienso que están buscando entonces un Right Click, lo piensan mucho, quizás tentativo allí lo que es el Anti-Mage. Probablemente también buscarán un Miglane que podría ser en Shadowfin. Eligen Viper entonces, ¿se va ese Viper en lo que es la Miglane? Sí, lo bueno de este Viper es que va a tener la resistencia mágica necesaria para todas estas Team Fights. Tienen la mayoría todo daño mágico, el equipo de no respeta. Solo Bristleback con el daño físico aumentando con cada stack que tenga y con el War Pad. La Ultimate, que cada stack de espinas que tenga debe aumentar mucho el daño y este daño físico sí va a ser considerable para poder tomar tal vez Roshan o para poder continuar las Team Fights y hacer una persecución con 13 Axe o incluso con 13 Viper. Viper directamente va a ir al Mechans, así que esperemos que tal vez sea un Viper en el Offlane. Es más fácil ir con un Viper en el Offlane, va a tener la defensa y la capacidad de resistir más la magia de esta Dangerful Spirit, Ancient Apparition y Bristleback. Sí señor, creo que tenemos un problemita con Pablo, que no se le escucha la voz en el juego. Estamos solucionando ya ese problema. Sí, está activado en este momento mi micrófono, creo que voy a... El Mutar Co-Broadcasters, no sé si lo desactivo o no es. A ver ahora, ¿ahora me escuchan? Aló, comentenme si se le escucha, ya te digo si se le escucha o no. A ver, dime. Sí, 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 estoy aquí hola. Pero el problema es que te escucho a ti en el... Como doble voz. De parte de Dota y de parte de Skype. A ver voy a... Sí, pero a lo mejor tienes micro abierto en la parte de video audio. A ver, intento hablar otra vez de nuevo. Sí, sí. Sí, ahora sí. Sí, sí, estoy bien ahora. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, creo que sí. Sí, yo creo que sí. Entonces he solucionado el problema. Escogen Anti-Mage y por otro lado el Spectre. Vamos a tener ese Hump que puede ser muy peligroso. Que puede ser muy peligroso. Pero bueno, ahora cada jugador escoge su héroe. Se distribuye de esta manera. Y tú quieres presentar a cuál equipo, Dexai o No Respeta. Yo preferiría empezar con el equipo de No Respeta, siendo que van a estar en los Dire. Y tienen algo un poco más de... Bueno, están tardando un poco en elegir. Pero sí preferiría ir por los Dire. Si tú quieres, comenzamos por los Radiant. Y tú podrías comenzar tal vez con ese equipo. Claro que sí. Agarro entonces a la gente de Side. Y están allí. Están Anti-Mage en las manos de quién? El señor Ale Velame. El señor Ale Velame. Viper, en la habilidad de Don't Be Afraid. También va a estar un Axe. Un Axe que va a estar en manos del señor Rótalo. El señor Rótalo. El señor Silencer. Con el jugador Kowalski. Y por supuesto, el señor Lili, Saki. Saki va a estar entonces jugando con el Lion. Con el Lion. Sí, por el equipo de No Respeta vamos a tener a ese... Primeramente a Storm Spirit jugándolo, controlándolo el jugador de KMR. Luego vamos a tener a Spectre siendo manejado por Ginzo. Segato va a estar controlando a ese Bristleback. Denju va a estar con la Avenger Full Spirit. Y finalmente Desert va a estar con el Ancient Apparition. Vamos a ver que ya comienza el equipo de... El equipo de No Respeta haciendo algo de un movimiento hacia la jungla del equipo contrario del equipo de Scythe. Y asegurando la primera runa de Vaunti. Mientras que el equipo de Scythe está yendo por la parte de arriba tranquilamente. Solo con dos héroes. No se preocupa mucho de ningún tipo de Gangs en la parte de arriba. Y van a obtener ambos equipos. Una runa de Bounty. Bounty en Axe. Y el equipo de No Respeta va a tener la Bounty runa encima de Storm Spirit. Así facilitando un poco más tener la botella lo más antes posible para controlar en el Midlane. ¿A ti qué te parece? ¿Cómo van a estar las líneas? En la parte de arriba van a estar un Duel Lane contra un Offlaner. O creo que un Trilane en la parte de arriba contra un Duel Lane. En la parte de en medio Storm Spirit contra Viper. Y en la parte de abajo Bristleback contra un Duel Lane de Anti-Mage y Silencer. ¿Qué te parecen estas líneas a ti? Mira, yo creo que van a hacerle ese Duel Lane a lo que es el Axe. Probablemente Nsaki va a estar con un Scroll, un Tipín para rotarse en la línea de abajo. Ayudar sobre todo a levelarme con ese Anti-Mage. Pueden ser las predicciones que estamos dando. Así que bueno, se confía Sain con ese señor Rótalo. Ese Axe, Super Cycle Skull. ¡Ahí está! ¡Ahí o no hay! La primera... ¡FIRTH BLUES! ¡Ahí está entonces! El señor Saki obtiene la primera sangre matando a Desert. Y así se juega esto. Al primer minuto se derrama la sangre. ¿Qué te parece eso, Pablo? Está increíble en la parte de arriba. No entiendo cómo una Thrill Lane pudo perder esa primera de la Fierce Blood contra ese Duel Lane. Ese Axe teniendo mucha, pero mucha fuerza para detener al equipo de No Respeta. No Respeta teniendo demasiada confianza en sus héroes de support. Y estaba pensando que tenían la kill con todo el stun, con todo el call fit de parte de esa Ancient Apparition. Pero tal vez hubiera sido mejor que se vaya hacia Chilling Touch. Y tener todo ese daño para molestar a ese Axe. Porque Axe, con el Ring of Protection y con el Stout Shield, está tranquilo ahí. No ni siquiera siente ningún daño de los supports. De ningún tipo de ablandamiento de parte de ellos. Y me parece que el equipo de Scythe comenzando con el pie derecho. Y tal vez en la parte del medio van a también controlar un poco más. Porque tiene este Viper. Está controlando un poco más. Tiene más Last Hits en la parte del medio contra este Storm Spirit. Y Storm Spirit todavía la botella no la ha comprado. Está solamente con 600 de oro. Y no ha podido farmear en la parte del medio. Así que me parece un poco problemático para el equipo de No Respeta. Que no esté teniendo mucho farm contra ese Viper. Mientras tanto en la parte de abajo es Anti-Mesh. Teniendo una línea bastante tranquila. Ha tenido el farm que ha querido 14 Crips a los 2 minutos. Así que ha podido farmear las dos rondas de Crips. En la parte de arriba vamos a ver que ese Axe siendo agredido por el equipo de No Respeta. Con un Stun de parte de Vengeful Spirit y el Coldfeet de parte de este Ancient Apparition. Va a intentar matarlo. Creo que lo pueden conseguir solamente con unos 2 Last Hits más. Pero no llegan a hacerlo. Axe ya tiene la bota. Así que puede escapar tranquilamente. Y se salva por poco. Por muy poco ese Axe en la parte de arriba del equipo de Scythe. Casi con 50 de vida. Solo era un hit más de Ancient Apparition o Vengeful Spirit. Ancient no está yéndose hacia el Chilling Touch. Así que eso me parece un poco raro para su jugada en la Freelay. Debería ser más agresivos y más daño. A ver que existe otra agresión en la parte de arriba. A contra es Spectre. Y Spectre a punto de morir. Solo le faltaba un Stun de parte de ese Leon. Y no tiene el mana para completarlo. ¿Qué te parece esta agresión de ambos equipos? ¿Están muy confiados ambos de poder obtener esas skills? ¿Qué te digo algo? Se quedan con las ganas de darle cuero a la otra persona. Ahí está Rótalo. Como tú decías, se quedaba con 50 de vida. Se escapa de allí. También lo que es Winsor se escapa. También como alrededor como 20 de vida. La cosa está fuerte acá. Un poquito incómoda. La gente no respeta tanto en la línea de arriba. Como la de medio. Y también un poco. Bueno, aunque veo que está dominando un pelito allí. El señor Segato en la línea de abajo. Sí, en la línea de abajo. No ha podido farmear nada este Bristleback. Porque literalmente está con 5 Chris. Mientras que Anti-Mesh está ya con 27. Ha tenido el problema este Bristleback. De poder iniciar o poder hacer algo. Avanzarse en la línea. Ya que tienen este silencio detrás de Anti-Mesh. Haciendo algo. Y van a intentar agredir un poco más a este Bristleback. Llevándolo detrás de la línea. Y dejando ese Free Farm a este Anti-Mesh. Mucho más tranquilo. Va a completar yo creo su... Directamente a la Midas. Está guardándose ya 1.400 de oro. Así que preferiblemente sería que se vaya una Midas. Ya que ha tenido Free Farm en la parte de abajo. Y va a continuar a tenerla. Porque va a necesitar que... Si quieren matarlo. Van a necesitar la rotación del equipo de No Respeta. Y si dejan en la parte de arriba a ese Spectre. No va a tener problema ese Axe. De entrar. Irse detrás de la Torre. Incluso farmear a los Crips detrás de la Torre. Con ese Leon. Con el Stun. Con el Hex. Puede matar tranquilo a Spectre. Y lo único que le queda al equipo de No Respeta. Es mantener su Support ahí. Y que el Off-Laner. Esté un poco más tranquilo. Intente solamente ganar experiencia. Es lo único que le queda. Mientras que en el Midlane. Llegue hasta el nivel 6. Teleporte a la parte de arriba. O a la parte de abajo. Para obtener tal vez alguna kill. Ya empezar a rotar. Aunque es un poco temprano en el juego. Pero si consigue una buena ward. Como puede ser Hex. O doble daño. Ya podría comenzar a hacerlo. Ambos equipos teniendo un poco de libertad. Tal vez el equipo de No Respeta. Debería utilizar a su Ancient Apparition. Para hacer algunos Stacks. Ya que Storm Spirit. Puede librar esos Stacks fácilmente. Si no tienen ningún problema. Para eliminar Stacks. Y vamos a ver que en la parte de arriba. Molestando nuevamente. Ese Axe viéndose detrás de los Stacks neutrales. Y hace una rotación. Ase Storm Spirit. De la parte del medio. Y consiguen la kill contra ese Axe. Kill muy importante. Quedando iguales. Uno contra uno. Una kill contra una kill. Y la ventaja de oro. Empieza a bajar en favor. A No Respeta. Estaba ganando el equipo de Zayt. Solamente con mil de oro. Pero ya empiezan a recuperarse. Y entrando más y más en confianza entre ese equipo. Y ya teniendo más tranquilidad entre ambos. Claro que sí. Vemos cómo usa un scroll. El señor Storm Spirit. Se viene con Ball Lining. Y entonces castigan a ese Axe. Axe que ha estado un poco grosero. Un poco agresivo. Ahí bajo efectos de Coldfin. Trató de usar el Versailles Skull. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que tiene que hacer. No Respeta. Usar mucho ese Storm Spirit. Rotarlo en la línea. Y en la parte de abajo. Con runa de invisibilidad. Segato está tratando de acechar ahí. A Levelame. Que ha tenido un excelente farm. Fíjate que está de primerito. Primerito. A Levelame en la lista. The Last Hit. Lleva la superioridad con 47. Y7. Le sigue entonces Don't Be Afraid. Y esto está un poquito color de hormiga. Amenazan cada equipo. Desguardando un poquito ahí. Zaki Hex contra Benful. Spike. Se mete o no se mete ese Axe. Nada que ver. Queda un poquito atrapado. Ante los Pip. Sí. El equipo de No Respeta. Ya ha intentado hacer algo de rotación. Con este Ancient Apparition. A la parte del medio. Pero no van a poder matar a este Viper. Viper tiene ya un punto en el Corrosion. Solamente necesita tal vez un punto. Ya que no ha habido rotaciones del equipo de No Respeta. Así que no ha estado muy presionado en la parte del medio. Ha tenido más farm que Sword Spirit. Teniendo 39 Last Hits. Contra 24. Y teniendo muchas más denegadas. Así que no ha dejado levear siquiera un poco más a este Sword Spirit. Sword Spirit solamente nivel 7. Mientras que el y este nivel 8. Ya va a completar su mecanismo. Solamente le falta la receta. Así que ya tiene la armadura. Ya tiene la regeneración de vida. Y este Axe en la parte de arriba. Siendo muy pero muy salvaje. Yendo detrás de la línea de enemiga. Detrás de la torre. Y no pueden defender esa parte. Tienen ese Leon que está ahí para ayudarlo. Tienen la ward que está viendo. Así que están tranquilos en la parte de arriba. Mientras en la parte de abajo. Ya comienza la rotación de ese Sword Spirit. En la parte de abajo. Para ayudar a este Bristleback. Bristleback. Utilizando el Vicious 2. Encima de él. Para bajar la armadura. Y lentearlo. Mientras llega a Sword Spirit. Consiguen la kill. Y Antimash. Utilizando la ultimate. Pero no puede hacer nada más. Que seguir farmeando. Ya tiene su perseverancia. Ya tiene el Brothsword. Así que solo le falta la Claymore. Para completar su Battle Fury. Battle Fury a los 8 minutos. Va a tener. Así que muy bien jugado. Por parte del equipo de Scythe. Con ese Subcarry. Uy, uy, uy. En la parte del medio. Sí, señor. Fíjate que ya le falta como 1000. De oro a ese Action. Cuando tenga lo que es. La Blint Tiger. Air Spike. Perseguir el Skull. Le van a dar cuero. O no le van a dar cuero. A esa Venful. Por otro lado. Deezer. Aparece el Viper. Entonces dando ese Ray Click. Con Poison Attack. Se llevan ahí. A esa Venful. Es Spirit. ¿Y qué te pareció. Esa asistencia. Esa buena entrada. Esa buena entrada. De lo que es. Don't be afraid. Está muy. Pero muy buena. Has sabido. En qué momentos. Iba a agredir. El equipo de No Respeta. Creo que pudieron ver. Que utilizaron el Smoke. Gracias a esta Ward. Que está checando ahí un poco. La jungla. Y gracias a esa. A esa visión. Pudieron ver que utilizaron el Smoke. Ancient Apparition. Y Vengeful Spirit. Y ese momento. Apenas vieron eso. Avisaron al Middle Lane. Y Middle Lane. Llega a la parte de arriba. Utiliza la Ultimate. Y se llevan una kill más. Igualando el marcador. Dos contra dos. Mientras tanto. Axe yendo a la línea del medio. Ya que prefiere. Que los supports. Completen un poco más. De ítems. Completen algo más. De experiencia. Y que este Leon. Llega al Finger of Death. Porque apenas llega al Finger of Death. Van a poder matar con Axe. Y con Leon. A cualquier héroe de support. Porque va a ser. Finger of Death. Y Fall in Blade. Y con eso. Se llevan un support. Sin tener ningún problema. Va a ser agresión rápida. Y Anti-Mesh. Y ya va a completar. Le falta 400. Para su Battlefield. Así que. Le está yendo muy bien. Al equipo de Scythe. Tiene la ventaja. Ya de 3000 de oro. Y al equipo de no respeto. Van a tener que hacer. Muy buenas jugadas. Y muy buenas teamfights. Para poder ganar. Y recuperar. Esta partida. Claro. Hasta los momentos. Scythe dominando. Como con 2100. En cuanto. A la experiencia. Ganada. Eso le saca. Un poquitito. De ventaja. Allí. Se queda. Entonces. Un poquito atrasado. Yo veo el Spectre. Un poquito atrasado. Ya. Tienen lo que es. El Hulk. Lo ha usado. Pero. Quizás. Buscará. Que. Lo que es. El Fury. Aquí. Sí. Porque. Ya no va a poder. Ya no va a poder. Guardarse el oro. Para irse por una Radiance. Así que. Tal vez. Se vaya directamente. Por un Vanguard. Pero. Va a ser difícil. Este. Este Viper. A medida. Que tenga más vida. Este Spectre. Va a poder hacer más daño. Con la segunda. Con el Nerotoxi. Y. Lo único que necesita. En este momento. Este Spectre. Tal vez. Va a ser. Empezar a más. A subir más puntos. En la dispersión. De daño. Porque. Si no. Va a ser. Un héroe más. Un héroe más. Para poder morir. Porque todas. Están. Relativamente. Débiles. En la parte de abajo. Bristol Bag. No ha podido. Farmer nada. Así que. No ha podido. Llegar. Ni siquiera. A tener. Un anillo. De regeneración. Y. Está muy lejos. De tener. Su vanguardia. Mientras tanto. Antimax. Ya completó. La Battle Fury. Y tiene los stacks. Que han realizado. Sus supports. En la parte de la jungla. Va a farmear. Sus stacks. Y va a completar. Más ítems. Y más ítems. A medida. Que se. Que avance el juego. Y la va a tener. Muy difícil. El equipo de no respeta. Si deja hacer esto. Si deja que este antimax. Llegue al late game. Con. Seis ítems. O siquiera. Al middle game. Va a poder llegar. Con los seis ítems. Ya llenos. Leon. Ya completando. También su finger of death. Así que. Ya pueden empezar. A rotar las líneas. Con los supports. Empezar a ir ya. Tal vez entre cuatro. O entre los cinco héroes. Y tal vez. Tomaría algunos. Algunos objetivos. Como ser las torres. ¿Tú qué crees? Que debería ser el equipo de no respeta. Ahora atención acá. Que se puede venir. Lo que es. El action. Se meterá o no se meterá. Yo creo que ya va a estar más dinámico. Buscando a ese. Stone Spirit. Lo estaba cazando. Hasta los momentos. La parte de arriba. Podemos ver. Ahí está. Bolaini se queda sin mana. Quería ir por. I'm afraid. Logran la kill. Este Bristol Back. Junto con la Avenger Full Spirit. Muy bien jugado. Se entraron. Agresivamente. Detrás de la torre. Y logran la kill. En ese silencio. Viendo que el. Anti-mage. Se encontraba en otro lado. Creo que se encontraba en la parte de arriba. ¿Verdad? O estaba tal vez en la jungla. Y creo que lo vieron por ahí. Así que. No tenía problemas. Para entrarse a la torre. Y matar ese silencio. Uf. Muy bien jugado. Para el equipo de no respeta. Necesita. Tener estas. Estas kills. Necesita recuperar algo de oro. Porque está perdiendo mucho. Con ese anti-mage. Que está farmeando tranquilo. En todo el lado. Y no está teniendo. Ahora la cosa se puede venir. Aquí en. En bot. ¿No? Van a tratar de cazar. A esa Benful. Yo digo que va a ser buena la combinación del anti-mage. Luego del minuto 20. Más o menos. Entrando con ese blind dagger. De el axe. Bajo efectos. Del silencio. Está ahí. Yo creo que va a caer esa tier 1 de bot. Mucosidad. Silence global. Se viene o no. Se viene. Ball line. Le van a dar cuero a Saki. Se le escapó. No. Ahí lo están sentenciando. También van por. Alevelame. Le dan el vórtice. Sigue en el right click. Chao. Le dicen. Nero swap a Kowalski. Y se va a venir la tercera muerte. Tercer cuero. ¿Qué te parece eso Pablo? Increíble. 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 De parte de ese Storm Spirit. Muy bien jugado. Se llevan las 3 kills. Y logra matar ese anti-mage. Que está farmeando tranquilamente. En la parte de abajo. Recuperan todo el oro perdido. En todo este momento. Tienen ya 1600 de oro en su favor. Gracias a esa kill. Pero mientras tanto. Axe utilizando la Blade Tiger. Por fin. Después de comprarla. Logra la kill en esa Ancient Operation. Pero hacen el contacto. El equipo de Mucospeta. Y se van contra ese Leon. Mientras tanto. Leon utilizando la última del Finger of Death. Y logran 4 kills. En la parte de abajo. Gracias a ese blink de parte de Axe. Y el Stun de este Leon. Y se va por el equipo de Scythe. Recuperando esas kills. Que perdieron en el principio. Y ahora recuperan todo ese oro perdido. Ahora cumplidos los cientos de oro ganados. En esa pelea. Matando a 4 héroes. Y llevándose la torre. En la parte de abajo. Ni siquiera pudieron denegarle. El equipo de No Respeta. Increíblemente. Jugando el equipo de Scythe. Y ahora tal vez. Podrían ir por otra torre más. No creo que sea posible. No sé. Habría que ver. Que tan agresivo se van a poner. Teniendo ya el mecanismo. En este Viper. Y teniendo este anti-mage. Que sigue parando. Y tienen ya el daño. Que sigo necesario. Para matar a esos héroes. Uff. Pero está. Tundente la respuesta. Entonces Scythe. Vamos a ver. Están decididos. A tratar de llevarse. Esa tier 2. De Buck. Pero nada que ver. Ya revive. En la gente de No Respeta. Scythe. Le da la retirada. Hasta los momentos. Buena. La entrada del Axe. Usando bien su Blind Diren. Tiene en sus manos ahora. La Blade Mail. En poquitos segundos. Se la llevará. Entonces el Curious. Que tiene que hacer la gente de No Respeta. Ahora. Que tiene que hacer la gente de No Respeta. Ahora. Yo creo que deberían agarrar. Y deberían comenzar a utilizar esos smokes. Ir tal vez con el smoke. A la parte de la jungla. Porque van a encontrar a alguien en la jungla. Siempre. Porque todo el momento va a estar. O este Axe. O va a estar Anti-Mage. En la parte de la jungla. Así que deberían. Hacer esa distracción. Y dejar que en la parte de arriba. La Spectre. Pueda farmear. Porque ese Spectre. No ha podido farmear nada. Tiene 2.700 de oro. Se está yendo hacia la Radiance. Pero ya son 15 minutos. Tienen que hacer. Que. El equipo se distraiga. El equipo de Scythe se distraiga. Que dejen solo algún héroe farmear. Mientras hacen eso. No les importa. Tal vez que. Que eliminen sus torres. Si llegan al late game. Esa Spectre va a ser molestosa. Va a ser súper molestosa. Contra el equipo de Scythe. Va a poder utilizar la Ultimate. Para. Para evitar. Cualquier tipo de Blink Dagger de Axe. Para ponerlo en cooldown. Para poder matar. Y quitar vida a este Silencer. Al principio del juego. Y vamos a ver que en la parte de arriba. Este Anti-Mage. Yendo con un Blink Dagger. Pero utilizan la Ultimate. De Silencer. Simplemente para que este se pueda salvar. Contra el Storm Spirit. Storm Spirit. Yéndose por. La Orquídea. Ya tiene uno Biblion Staff. Así que solamente le falta. Otro Biblion Staff. Y la receta. Para conseguir esa Orquídea. Y empezar a matar a los Soports. Porque apenas tienes la Orquídea. Solamente necesitas eso. Y la última Dension Apparition. Como la vemos ahora. Lanzándolas. Y si conectas. Ahora yo creo que. El Spectre va a buscar. Lo que es Rhydon. Fíjate que ya tiene su bolsa. Ahí. Un Versailles Call. Fallido. Usa Molining. Para salir. El señor KMR. Ahora la gente de Scythe. Tiene que ponerse las pilas. Tiene que aprovechar la ventaja. Presionar y presionar. Y presionar. Tienen muy buen. Lo que es. Podrían ganar en Early Game. Ahí está. Air Spike. Le pueden meter. Candela. Candelita. De S&P. Death. Chao. Ahora se mete. Se mete. Ese Spectre allí. Por otro lado. Right Click. Contra la Benful. Call and Play. Durísimo. Call and Play. A esa. Benful. Spirit. Cae en tres. Señor Pablo. ¿Qué tal esto? Once a seis. El margador. Increíble. Y lo peor. Lo peor de todo. Es que el equipo de No Respeta. Perdió esa pelea. Sin siquiera tener. La última de silencio. Era el equipo de Scythe. La última de silencio. Se utilizó arriba. Así que no utilizaron. La última de silencio. Para esta pelea. Y la ganaron. Lo que me parece. Bastante extraño. Porque cuando ya tengan. La última. El global. Entonces. Iban a ser más desastrosas. Para el equipo de No Respeta. En esta partida. Qué increíble. Esa entrada de Axe. Axe con la Cooling Blade. Pudo matar a dos héroes. Rápidamente. Llevándose ese Bristol Bag. Fácilmente. Y esa Benjafull Spirit. Benjafull Spirit. Se ha ido por el medallón. Así que lo que esperan ellos. Es tal vez. Ir directamente a Roshan. En alguna oportunidad que tengan. Si es que logran matar. Aunque sea a tres héroes. Ir directamente por ese Roshan. Y matarlo. Y vamos. Vamos a ver. La primera pausa del juego. Yendo de parte del equipo de Scythe. Sí, problemas de conexión allí. Para lo que es el señor Rótalo. No problemitas allí de conexión. Solamente quizás en reiniciar lo que es el modem. Verificar que la conexión vuelva a niveles normales. Que le pueda dar una experiencia de juego excelente. Y yo creo que el Spader ha estado flojo. Ya tiene 3.400 en la mochila. Lo que respecta a oro. Tratará de buscar el Radeon. Pero llegará aquí al minuto 21 más o menos. Dependiendo de lo que tenga esa función en Fram. Yo creo que va a llegar algo al límite allí. Vamos a ver si le saca provecho. Hay dos héroes con muy poca vida. Como lo son Kowalski. Y también lo es el señor Saki. Puede llevarse dos kills fácil. Así que bueno. Vamos a esperar entonces ese ítem. Ha estado dando la vida completa. Lo que es Storm Spirit. Ha estado moviéndose de aquí para allá. Tratando de gastar. Pero ese silencer. Y lo que es el Global Silence. Le ha caído muy mal a No Respeta. A No Respeta. Sí, estaba muy difícil esa pelea del equipo de No Respeta. Con ese Spectre todavía que no tiene el daño. Se ha ido por el Desolate. No se ha ido por la dispersión. Así que todavía no está durable. No puede resistir esas teamfights. Solamente tiene 800 de vida. Es unos cuantos hits de este Anti-Mesh. Y el Cooling Blade. Solamente eso van a necesitar para matar a este Spectre. Y Spectre lo que necesita ahora es seguir ahorrando su oro. Porque solamente le falta algo de 500 de oro para comprarse ese... ¿Qué se llama? Ese Sacred Relic. Y de ahí ya empezar a borrar un poco más para la receta. Que no es tan difícil de conseguirla. Después de que ya consigas el Sacred Relic. Empiezas a farmear un poco más en la jungla. Ya lo completas. Y desde ahí ya va a empezar tal vez la teamfight para el equipo de No Respeta. Se han ido un poco hacia los globales. Yendo con ese Spectre. Y ese Ancient Apparition. Tal vez hubiera sido mejor que manden a un Zeus más. Aunque tienen la resistencia mágica el equipo de Scythe. Pero bueno, sí necesitaban ese Bristol para que tenga más vida. Necesita más vida. Sí, sobre todo más ítems. Le va a poder faltar lo que es una pipa de la perspicacia. Probablemente para contrarrestar a ese Viper. También un ítem bueno que puede ser falta para No Respeta. Un Black Kimbar. Ahora, la gente de No Respeta está hasta los momentos un poquito contra la pared. Domina, en cuanto a experiencia, unos 5,500 la gente de Scythe. Y en cuanto a oro, ya la cosa cambia, ¿no? Porque casi 8,000 en cuanto a ventajas sobre la gente de No Respeta. Ya tiene unos ítems que hacen diferencia. Fíjate en que ya busca lo que es Vladimir Offrey, lo que es Alevelame. También el señor Viper ya con su Mencance probablemente va a buscar a Gunning Sector. Y ese Axe ha estado entonces excelente. Entrando muy bien con esa Blind Dagger. Cambió la cosa desde el minuto 12 más o menos que la obtuvo. Y ahora con Blame, el 1,355 en su bolsa. ¿Qué comprarías tú para terminar de hacerle el daño o hacer mejor esa entrada para la gente de Scythe? Yo creo que este Axe tal vez debería irse directamente por el Cetro para poder utilizarlo más encima de los Supports. Porque estos Supports son bastante débiles. Tienen 600 de vida este Ancient Apparition. Así que solo un salto, incluso puede morir con la Ultimate de Leon. Pero yo creo que sí, debería ser directamente tal vez hacia un Scepter, una Gunning Scepter. Para poder hacer todo esto o directamente irse por una... ¿Qué se llama esto? Por un Crimson Guard para tener la resistencia al daño físico que va a tener este Spectre con la Radiance. Porque ya tienen la resistencia mágica con el Anti-Mesh y con el Viper. Tienen el Mecanism para salvarse y para recuperar un poco de la vida que haga daño con la Ultimate de este Spectre. Y si solo les falta algo más de regeneración o daño, resistencia al daño físico. Porque ya van a tener el daño mágico si es que comienza a armarse Viper, la Pipa. O si tal vez podría Axe directamente irse por la Pipa también. Porque ya tiene la Blademail. Con la Blademail va a poder saltar a cualquiera de los héroes. Como ser Bristol Bag, Spectre o Sword Spirit. Y agarrarlos por un largo tiempo. Claro que sí. Y le da un rango más amplio, ¿no? Y le aumenta también el daño. Entonces, hasta los momentos no aparece el señor Rótalo. Nosotros somos los caster oficiales de NET Gaming que le estamos trayendo a usted que nos mira por el monitor. El mejor casteo. Damos lo mejor para que la pase genial como nosotros también. Llegó el momento de dar un poquito de complacencia. ¿Tú tienes complacencia allí saludar a la gente que te escribe, que te está viendo a través de la mensajería de Steam? Sí, bueno, quería dar saludos a todos los que han estado siguiéndome desde los últimos caste que he estado haciendo. Mayormente en los caste de los torneos de Bolivia han habido varias personas que nos han estado ayudando mediante todo eso. Y saludarles, mandar saludos a todos ellos. Todos ellos saben quiénes son. Hay un internet con el que trabajamos aquí que se llama Chaski, que nos ha ayudado bastante. Y gracias a todos ellos, porque gracias a ellos yo he iniciado básicamente con esto del casteo. Sí, esperemos que sigan con los casteos, porque estamos casteando también algunos torneos más. Este torneo de la Butterfly es el más interesante que ha estado. Está muy bien hecho y muy bien organizado. ¿Qué te pareció a ti hasta ahora la organización del equipo de Butterfly? Claro que sí, ha estado genial. Fíjate que ha traído bastantes espectadores. Esto ha dado un boom, como quien dice. Esto es un torneo venezolano que está a una buena altura. Por esta parte le voy a enviar un saludo a Serial Gamer. También está Deer. Por otro lado está el señor Maniatic. Adrián está Cotto por allá, que está haciendo un gran trabajo. Haciendo un gran trabajo hoy. Yuquinho también nos manda saludos. Tanato. Y eso es todo por los momentos. Estamos esperando que vuelva. Dice por allí que le falta poco, ¿no? No sé, ya empezó los cinco minutos de la segunda pausa o el segundo time que le dan a esta gente como prórroga, ¿no? Para que vuelva ese axe. Ojalá vuelva y entonces se termine esta partida. Todo salga como está establecido. Y no se quede entonces sin un jugador. La gente decide. Sí, sí, existe creo que algún problema. Estoy viendo aquí en el chat de Twitch. Creo que había algo de eco entre el Skype y el Dota. No sé si sigue el problema. Está bien raro. Desde hace un momento no había tanto problema. No sé qué pudo pasar. A ver, vamos a tal vez buscar algo como configurar esa parte. Esperemos que se mejore. No sé. Estoy buscando algo. Tal vez prefieres que lo baje el sonido de Skype o el sonido de... ¿Cómo? ¿Cómo me dice usted? Es que escucho el Skype y luego escucho la voz dentro de Dota TV. Así que se escucha como un eco. Ah, claro. Sí, lo que pasa es que tendría que configurar la opción de video audio y colocar el tilde o marcar la casilla de silenciar co-comentarista. De esta manera nos escuchamos solo por el Skype y no está ese eco, esa delay ahí, ¿no? Sí, pero... Entonces trate de marcarlo. Sí, el problema era que... No me podían escuchar entonces en el Dota TV, ¿verdad? ¿O no? Ahora me escuchan en Dota TV. No, 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 no. Sí, sí, lo están escuchando completamente. Queda... Es indiferente, ¿no? Eso es para que, por ejemplo, cuando estamos casteando en pareja, entonces al silenciar el co-comentarista, allí no tengamos ese... O sea, yo no te escucho a ti, pero la gente de Dota TV sí te está escuchando. Esto es para que no tengamos ese problema de lo que es escuchar doble, ¿no? Y trae problemitas en cuanto a conexiones, porque por acá necesitamos un ritmo y por el juego tenemos otro ritmo, allí. Sí, creo que ya estamos bien. A ver, un momento. Lo he desactivado, ya he puesto MUTER, COPROCASTERS, pero igualmente creo que estoy escuchando un poco de... De delay en el... O bueno, de eco. Está medio extraño eso. Pero bueno, tal vez continuando la partida se empiece a arreglar un poco más. Esperemos que este Axe no pausee mucho y pueda reconectarse, ¿no? Hay que esperar y darnos un poco de tiempo. Sí, claro que sí. No sé cuánto va lo que es el contador en cuanto a la prórroga que les están dando de tiempo. Esperemos que... No sabemos todavía si es problemita de luz, si es problemita de Cantebé o de Intercable que pueden andar haciendo de las suyas, ¿no? Y dejan al jugador rotado. No me puedo imaginar tampoco la rabia que puede tener él, la desesperación, esas ansias de volver a la partida, de entrar. Esperemos entonces que la gente de SAI envíe noticias de él, si ya viene en camino, si se conectó al Steam. Esperemos entonces, hasta el momento, ¿qué te ha parecido la partida? ¿Puedes darnos un resumen de lo que ha sido el minuto 1 hasta este minuto que casi es 18? Sí, para el minuto 18, me parece increíble que ya tenga 126 faciles primero este Anti-Mesh. Junto con Viper, están teniendo la mayor cantidad de farm y ambos... El equipo de SAI está liderando un poco más, pero solo le tomaría al equipo de no respeta una teamfight. Que pueda matar a ese Viper, porque Viper hasta el momento ha tenido 0 muertes, ha tenido ya 3 kills. Y este Anti-Mesh tampoco ha tenido, no ha tenido hasta el momento ninguna kill. Pero sí ha tenido muertes, pero ha estado farmeando mucho más. Si matan a Anti-Mesh, matan a Viper y matan a Axe, con las mecánicas de comeback que hay ahora... Entonces podrían recuperar todo ese oro que han perdido en el Early Game y en la parte del inicio de este Middle Game. Y tal vez allá puedan completar este Station Apparition, irse tal vez hacia el Cetro, Spectre con la Ultimate, con el Radiance. Y me estaba pareciendo muy buena la partida. Ambos equipos luchando mucho por su juego. Esta es la partida, esto es un VO2, ¿verdad? Porque es el... Estamos en Groove Stage, ¿no? Sí, claro que sí, esto es un mejor de dos. Así que hasta el momento es el primero. Quedan entonces los 5 minutos que le están dando todavía al C-AX, al señor Rótalo. Fíjate, yo creo que sí lo va a necesitar, lo que es Desert. Tiene que buscar a Gany Sector, tratar de ampliar ese efecto de Ice Blast. También hay que comentar que el Bristol Pack tiene un rol bastante interesante acá, importante. Le cae cierta responsabilidad acá. Se cae entonces Ancient Apparition, quizás un problemita también de Red. Y como te decía, ese Bristol lo ve un poquito quedado, ¿no? No tiene botas todavía, esas botas de lo que es poder, si no me equivoco. Le hace falta también quizás Blade Mail. Protección de Chivas le puede servir también. Y entonces el daño lo repartiría, entonces Stone Spirit y lo que es el Espectre. A la espera no respeta de Uns Radiance que va a llegar en los próximos minutos. Así que estamos a la espera, a la expectativa, ¿no, Pablo? Sí, sí. Yo lo que me preocupa un poco es que este Stone Spirit todavía no haya podido a los 18 minutos armarse su Orquídea. Porque he visto otras partidas en las que mayormente un Stone Spirit ya casi a los 15 minutos logra tener sus dos Ovilian Staffs. Y está a punto de tener la Orquídea. Y que a los 18 minutos ni siquiera tenga el segundo Ovilian Staff. Está un poco preocupante porque no va a poder matar. A medida que avance la partida, este Lyon y este Silencer se van a hacer más duros. Ya tienen 900 de vida ambos. 800 solamente Lyon, pero no necesita más vida porque va a estar un poco más lejos. Va a necesitar posicionamiento antes de entrar en las Team Fights. Solamente necesita meter unos cuantos Stunts. Si logra meter Stunts, aunque sean tres héroes, el trabajo de ese Support está muy bien hecho. Y solamente un Finger of Death. Pero sí, ese Storn Spirit no ha tenido muy buen farm en la parte del medio. No ha controlado mucho su línea. Y no ha tenido esos supports que lo ayuden porque no ha estado ayudando mayormente a Spectre. Y Spectre tampoco ha tenido mucho farm. Así que está un poco peligroso para el equipo de no respeta. Si es que dejan esta partida avanzar en favor del equipo de Side. Y dejar que este Anti-Mesh crezca mucho más. Y les ganen el Roshan. Porque ellos han optado por este Bristol Back y esa Avenger Full Spirit para asegurar el Roshan. También por eso se armaron el Medallón del Coraje. Para tomarlo rápidamente. Pero no han tenido la oportunidad siquiera de derrotar hasta esa parte. Sí, de tratar de bajarle la armadura, que caiga más rápido ese Roshan. 17 minutos de partida, todavía no cae el señor Roshan. Vimos, como lo ha dicho el señor Pablo, desde los primeros minutos un Storn Spirit que ha estado totalmente incómodo en la línea ante ese Viper. Que con tanto right click, con tanto ralentización de veneno, no lo ha dejado entonces cómodo en la línea. Él trató de hacer la rotación en la línea de arriba, de dar una que otra sorpresita. Pero nada que ver, hasta los momentos está perdiendo, no respeta, 6 a 11. Esperamos que vuelva el señor Rótalo. Esto está hasta los momentos así. Están corriendo los 5 minutos que le quedan al señor Rótalo de Side. Y esperemos entonces que vuelva, que esta partida se reanude y esté normal. Sí, si es que pasan estos 5 minutos, entonces perderían la partida, ¿verdad? Porque no podrían continuar con los 4 héroes. Sería demasiado injusto. Y perderían yo creo el BO1, bueno, la primera partida de este BO2. Para continuar tal vez la próxima partida. ¿O tú qué crees que pasaría? Porque estaría... Lo que hacen es continuar, es un laxo que le dan a la partida, ¿no? En cuanto está en pausa, para que le dé chance al jugador de venir acá, de, por ejemplo, tratar de arreglar problemas con la luz, de problemas con la red. Entonces le dan un laxo, si no me equivoco, de primero 5 minutos, luego le dan otro laxo de 5 minutos. Entonces, si no vuelve, obviamente la gente de No Respeta podrá reanudar la partida y se quedará entonces sin un axe a la gente de Side. Y ahí puede venirle problemas, ya que sería un 4 contra 5, no le quedarían tanques, no hay buena iniciación. Y le están dando entonces una tercera pausa. ¿Dice que ya está resolviendo? Sí, por cierto, ya está resolviendo. ¿Qué habrá pasado? Yo creo que puede ser que haya sido la luz, tal vez. O tal vez le hubiera podido salir pantalla azul directamente, porque para que esté tardando tanto, tiene que ser un problema un poco grave. Puede ser posiblemente también que la red haya fallado y no esté pudiendo reconectar por eso, pero si es que vuelve, ya van a poder tomar la partida. Esperemos que el equipo de Side no pierda esa energía que está obteniendo, esa sinergia entre todo el equipo para ganar hasta este momento. Y si pierdes ese avance que han tenido hasta ahora, tal vez pierdan un poco la coordinación entre ellos. Vamos a ver que Sension Apparition utiliza la última. Conecta contra de ceroes en la parte del medio y obliga a que retornen, porque ya comenzaron a hacer conseguir en los jugadores del equipo de no respeta. Y se preocupa un poco el equipo de Side. No tienen ese Axe para iniciar, no tienen ese Axe para hacer la cabeceada, así para recibir el daño. Así que prefieren volver a la base, esperar ese Axe. Y son cinco minutos más en los que tal vez pueda retornar. Hay que esperar. Sí, hay que esperar. Dicen ya los compañeros de equipo que están tratando de entrar, que ya vienen por allí. Entonces retrasa un poquito Side la ofensiva y se queda a la espera de que vuelva su Axe, de que vuelva su iniciador. Van a estar tratando de defender la línea un poquito más a la defensiva, agarrar oro, agarrar experiencia. Y esto obviamente lo tratará de aprovechar lo que es no respeta. Ahí trata cada quien de buscar un poquito de oro, de coordinar la estrategia, de sincronizarse. Le falta mucha coordinación a no respeta. Y eso lo está puliendo en estos momentos. No quiere perder. Nadie quiere perder en un torneo de esta magnitud. No quieren ceder el paso. Y bueno, estamos a la expectativa de cómo se puede desenvolver esta partida. Sí, lo bueno hasta el momento es que ya teniendo esta desconexión, el equipo de Side no va a ser todavía tan agresivo. Y Spectre le van a dar la libertad para poder armarse esa Radiance. No entiendo por qué no ha recogido. Ha utilizado el Courier para llevarse ese Sacred Relic, que ya lo ha comprado, pero creo que no botó sus Iron Branch. Así que no pudo obtener ese Sacred Relic. Creo que ni siquiera se dio cuenta de esto. Porque está... El Courier volvió a la fuente. Él no tiene ese Sacred Relic. No va a farmear con ese daño que podría haber obtenido. Y bueno, eso es lo bueno para el equipo de no respeta, que van a tener ese espacio. Ese espacio para que Spectre farmee. Ese espacio para que completen los ítems en Storm Spirit. Completen los ítems en Spectre. Ancient Apparition, que llega a tener mucho más nivel. Porque si recién ha completado nivel 6, recién va a tener nivel 7. Así que cuando tenga el nivel 11, su Ultimate va a hacer mucho más daño. Y no va a dejar que el equipo de Scythe avance tanto, o empuje tanto las líneas. No van a tener la regeneración del Mechans. Viper ya tiene también el Aghanin Scepter. Así que el rango de este va a ser mucho más alto. Va a poder lentear a ese Spectre. Va a poder lentear a ese Priestleback. Y no va a dejar que se acerque. La torre de la Tierra está bajo ataque. Este también es uno de los problemas del equipo de no respeta. Que no tienen ese acercamiento con sus carries. Como ser el Priestleback con sus héroes principales. Como ser el Priestleback y el Spectre. Siendo de melee. Y teniendo tanto rango de distancia con ese Viper. Y ese Silencer. Silencer solamente ha robado 2 inteligencia hasta el momento. Así que no ha estado en... No ha sido parte de estas teamfights. No ha sido parte de las kills. De las 11 kills. Pero a medida que esté en esas teamfights. Ya van a empezar a ir entre 5. Así que va a empezar a acumular más y más inteligencia. Y va a ser algo de right click. Aumentado para ese equipo. Y va a ser algo más de... Mira. Me están informando que... Se volvió a caer entonces el sonido... De tu voz por... Dota TV. Y parece que hay problemas con eso. Allí. A ver, a ver. Hola, hola. Hola, hola. ¿Escuchan? No, creo que no. A ver. Nada aún. Ahora. Ahora, ahora. Nada. No, nada. A que ver aún. En la parte de... Sí, ahora sí. Creo que sí. Vuelve a dar a ver. Hola, hola. Vuelve a dar a ver. Hola, hola. Nada, nada. No, nada aún. No, nada aún. Hola, hola, hola. A ver, a ver ahora. Ahora sí me escuchan. Se activa y se te desactiva. O sea, es como un parpardeo que hay ahorita. Hay... Sí. Lo raro es que... Hay presión en todo season. De no respeta. De no respeta. Fíjate que trata aún con un axe que no vuelve. Van a tirar esa tier 2 de top. Totalmente a la defensiva. No respeta. Van a tener que necesitar una Benful con buena iniciación. Y también el ball lining de ese Sun Spirit. Usar muy bien el electric port. Y... El señor Bristleback va a tener que estar muy atento. Lanzar lo que es la mucosidad. La lluvia de Esfina. Tratar de que este no sea el final de este primer encuentro. Tienen que jugarse la vida completamente. El señor Bristleback va a tener que estar en el ataque. Sí, sí. Y esperamos. Creo que no sigue funcionando este micrófono en el Dota TV. Pero vamos a ver que en la parte de en medio utilizan contra Bristleback todo lo que tienen. Utiliza más el silencio global de parte de Silencer. Van a intentar matar, pero todavía no tienen la conexión de este Axe. Así que Axe está entrando sin que nadie lo pueda controlar. Van a obtener tal vez la T-Five del equipo de no respeta. Matando ya tres héroes y obtener en este Anti-Mesh. Anti-Mesh todavía está cortando todo el daño que tiene Storm Spirit y utiliza la última para matarlos. Muy buena jugada. Candela, cantelita. Entonces ese maná Void, ¿no? Se lleva doble en kill lo que es el Anti-Mesh. Cae en tres y cae en tres de lado. Trataron de usar al señor Axe. Y bajo efecto estaba el señor Aleve Lame de Ice Blush. Sería un momento ideal, ya que tiene sus manos Vladimir, de atacar, de llevarse a ese Rocham. Minuto 24. Y puede ser una buena oportunidad. Tratar de agarrar la égida del inmortal. Tenerlo allí probablemente el Anti-Mesh para tener más agresividad a la hora de entrar. Vamos a esperar que es lo que pasa. Hubo buena iniciación. Lamentablemente por right click se quedó sin maná. El señor Storm Spirit. Y ya, ya volvió entonces el audio del señor Pablo. Sí, sí, sí. Ya volvió al fin. No entiendo qué ha pasado porque he estado utilizando lo mismo. Solo he puesto al menú, activar otra vez el sonido. Ponía desactivar, activar el sonido y desactivar, activar el sonido y desactivar. Y finalmente se pudo. Así que volvemos a la partida y esperemos que estemos bien ya con el audio. Mientras tanto el equipo de no respeta obtuvo 3 kills en la parte del medio en esa teamfight. Ha ganado una gran cantidad de oro para su middle laner. Es Storm Spirit ya con la orquídea. Así que están yéndole muy bien. Bristleback también ha completado la Crimson Guard. Están muy bien, ya muy bien parados después de esa teamfight en la parte del medio. Y utilizando el smoke intentando encontrar a alguien en la jungla. O sea, esperemos que puedan encontrar a alguien. Pero el equipo de Scythe sin ese axe va a tener problemas para poder ganar ese teamfight. No van a tener la iniciación de él. Y no van a tener cómo detener ese Storm Spirit. No van a tener la jalada Elber Circus Call. Así que esperemos que se reconecte el jugador de Scythe. Y pueda volver a esta partida para retomar toda esa coordinación que tenía con su equipo. Si no, el equipo de No Respeta va a poder voltear la partida. Podrían ir directamente a Roshan. Hubieran podido utilizar incluso smoke para ir a Roshan. Ya que veían que el equipo de Scythe se encontraba en la parte de arriba. Y tienen visión suficiente para saber sus movimientos. Tienen la visión en el río. Tienen alguna visión en la parte de arriba con los Crips. Así que podrían haber hecho ese Roshan fácilmente con todo el daño que ya tienen en estos héroes de Bristleback. En Spectre. Spectre ya con el Radiance. Así que puede hacerlo. Sí, el Spectre que ya tiene es Radiance. Ahora, ¿qué puede ser interesante para él? Yo creo que un ítem como Corazón de Tarasca le viene al toque. Le viene muy bien. También le puede venir genial lo que es un Ojo de Sky. Ahí necesita un pelo de vida. Necesita agrandar su vida. Y esos dos ítems le pueden funcionar como anillo al dedo. Ice Blast que creo que están chequeando ese Roshan. Sí, sí. Lo bueno es que creo que vieron el equipo de No Respeta. Los ven en la jungla. Así que pueden ver que están utilizando ese Ice Blast. Ice Blast que no tienen el Ice Blast. Y no van a tenerlo en 30 segundos. Así que utilizan el Smoke. Pero no están muy bien coordinados. Ni siquiera están pudiendo ir por nadie. Utilizan el Smoke y lo gastan en la torre. Se quedan parados sin hacer nada. Esperando que inicie el equipo de No Respeta. Y ya tenemos la reconexión de Seax. Así que ya van a poder jugar un poco más. Entre el equipo. Ya van a poder ir entre los 5. Y ahora sí empieza la pelea entre ambos equipos. Porque ya han tenido el momento de recuperación. El equipo de No Respeta. Gracias a esa desconexión. Esta desconexión desafortunada para el equipo de Scythe. Pero muy afortunada para el equipo de No Respeta. Esperemos que ya puedan tomar algún tipo de objetivo. Alguna torre aunque sea el equipo de No Respeta. Porque no han eliminado ninguna Tier 1. Sí, vamos a ver si ahora se deciden por lo que es el Roshan. Hay intenciones. Se le ve un poquito de intenciones. Ahí estaba lo que es el señor Storm Spirit. Tratando de hacerle daño. De llevarse la Tier 1 de Bob. Por parte de No Respeta. Así que vamos a esperar qué es lo que va a pasar. Sí, sí. Hay que ver qué va a pasar. Porque este Anti-Mesh también no se ha quedado parado. Él ha seguido farmeando y seguido farmeando. Mientras estaba la desconexión de Axe. Y con ese Axe que no se encontraba en la jungla. Él ha tenido la jungla libre para él. Así que ha tenido ese Manta Style. Y tiene 2.500 en el banco. Puede armarse. Puede ser que se arme un poco más de stats. Porque tiene solamente 1.100 de vida. No tiene mucha vida. No tiene mucha regeneración. Así que tal vez podría irse por razón de cerrar. Podría irse por... ¿Qué podría ser tal vez un Sanguino? No creo que un Sanguillacha. Entonces Ice Blaster viene el Honk. ¿Hay o no hay entrada? Nada que ver. Se gasta ahí ese Honk. Y vemos que hace bastante daño lo que es el Spectre. A cada... Al menos al Lion y al señor Silencer. Le dejó la mitad de la vida. Trata a Levelame de hacerle daño a ese Roshan. Tiene Bloody Meere. Coge el Runa de Double Damage. Y yo creo que sí. Decidido entonces Sive por ese Roshan. El daño es tremendo. Y va a caer en segundos. Sí, lo bueno de esto para el equipo de Sive. Es que van a obtener Roshan prácticamente libre. Este Torn Spirit yendo intentando probar ese AX of Immortal. Pero no logra hacerlo. Simplemente se queda ahí arriba. Deja un Static Roman para observar un poco. Pero llega un poco tarde para obtener ese AX. Y ahora van a tener que ir con algo de cautela el equipo de No Respeta. Porque sí o sí no van a poder salir de la torre. No pueden empujar porque tienen el AX. Hay que ver. Y ahora viene el ataque. El asedio, ¿no? De Sive. Sí. Vamos a esperar. Y cómo se va a cumplir. Yo creo que van a esperar que entre ese AX. También me esperan. En que ese Silencer use Global Silence. Así que, bueno. Ahí está. El Nerd Strike. Ice Black. Persega el Skull. Blade Mail activada. Le están dando right click. Ahí, Kulen Blade. Uno. Cae dos. Se reincorpora a la partida. La Benful. Ahí está el Ball Lightning. Viper Strike. Sigue el right click de Ale Belamere. Lo va a matar. Ese. Veneno. Y entonces caen tres hasta los momentos. Caen dos. El Viper y el Axe. Ahora esto se pone buenísimo. Buena la actuación de Deezer. También estuvo muy activo. Lo que es Winsor. Y la entrada. El Nerd Swap que usó Tenju. Estuvo muy bueno. Sí, muy bueno. Y de parte, lo bueno es que este Anti-Mesh en esta teamfight no perdió el Aegis of Immortal. Pero sin embargo tuvieron que utilizar el equipo de No Respeta, el Voyback con esa Benja Full Spirit. Mientras que en la parte de abajo utiliza el Hunt para eliminar a ese Silencer. Silencer está preocupado. Ni siquiera pensó que había la última vez de Spectre. Así que utiliza el Voyback. Y creo que utiliza el Voyback, ¿verdad? Porque no tenía el oro en cambio. Así que utiliza el Hunt y logra la kill más la torre en la parte de abajo. Muy bien jugado por ese Spectre. Remontando un poco del oro perdido en esa teamfight en la parte del medio. Lo bueno es que no han perdido la torre del medio. No han perdido ninguna barraca en el pucheo con ese Aegis. Así que el equipo de Scythe tiene que esperar un poco para volver a entrar. Y volver a iniciar esta pelea. Porque no van a poder hacer más. Nos van a tener que esperar nomás a que salgan todos los jugadores. No tienen el silencio de silencio. No tienen el global. Tienen 34 segundos hasta que regenere. Así que tienen que esperar un poco más. Tal vez debería ser el momento en el que No Respeta sea un poco más agresivo contra este Anti-Mesh. O incluso contra este Viper. Mientras tanto en la parte de en medio saltando este Anti-Mesh. Utilizando el Zoom de parte de este Bash. Muy bien. Las probabilidades de que utilice este Zoom. Logra hacerlo. Logra matar a este Spectre. Y mientras tanto el Aegis simplemente el Aegis. El Aegis lo que pinta para obtener su kill. Viene a conseguir el Versa. Que es una de la cima de Brissback. Logra la kill con ese Cooled Blade increíble. Mientras tanto el Skulled Blade saltando e intentando escapar de este Anti-Mesh. Pero ya no tiene maná para blinquear. Anti-Mesh golpeando y golpeando. No tiene nada más que hacer este Skulled que morir. Más la Ultima es la silenciada de silencio. No, yo te digo yo creo que aquí hay lo que se puede cantar el GG. ¿Por qué? Porque simplemente si no pararon este ataque ya la diferencia en oro es monumental. Es muy grande. No hay estado de resurrección por parte de no respeta. Y ya está entonces tardando mucho el canto del Good Game. Si caen estas dos barracas yo creo que sí lo van a cantar. No van a poder manejar los Mega Crypt. Esas olas de Mega Crypt. Y bueno, ¿qué va a pasar acá? Ya lo vas a ver en cuestión de segundos. Yo creo que va a lanzar la gente de no respeta. A menos que se lance, se arriesguen a una última pelea. Si yo creo que están tal vez esperando que este Spectre tenga más vida. Tiene los 1900 de oro y está yéndose hacia el Vanguardia. Probablemente ya no piensa irse en Vanguardia. Directamente se va a ir hacia un corazón de este Rasca. Porque tiene los 2000 de oro y no ha comprado su Stouching para completarlo. Así que preferencialmente es dejar nomás ese Vitality Booster en el inventario. Y guardar el oro para conseguir ese corazón de este Rasca. Tiene los 2300 de oro. Va a necesitar solamente 1000 de oro más. Utiliza Blinkdagger en la parte de en el medio. Utiliza el Online y Contra Esseax. Va a obtener la Kill. Parece muy cerca de obtener la Kill Contra Esseax. Utilizan el Hunt. Pero tienen a todo el equipo, a dos héroes para defenderlo. AXE sobreviviendo solamente con los 50 y logra utilizar su Lightning para obtener la última. El último hit, la Quiru, encima de Silencer, encima de AXE y ahora contra ese Leon. Mientras tanto, Viper intentando matar, logra matar a dos de los héroes del equipo de No Respeta y No Respeta. Va a morir contra este Antiment que logra utilizar su Undertale. Tiene también la vista al Blade, así que mata tranquilamente a los héroes que quedan. No, fíjate, es realmente incómodo. La gente de No Respeta no pudo hacer mucho allí. Cuando llega a Lebelame, que ya tiene 4200 en su cartera, probablemente buscará lo que es Corazón de Tarasca. Y ahora va directo a presionar esa Tier 3 de Top, la única que está protegiendo la barraca de cuerpo a cuerpo y la de distancia. Sansan trata de usar Viscosidad, no va a poder detenerlo a pesar de que use la lluvia de espinas. Se va a llevar esta torre. Sí, el equipo de No Respeta tiene nada más que hacer que esperar un momento. No puede defender esta torre, todavía no puede defenderla contra un Anti-Mesh. Silencer ya completó también el Cetro. Y en esa teamfight, lo bueno es que Bristback ha ganado casi 2000 de oro matando a sus héroes. Ha completado su Heaven's Halberd. Así que ese Anti-Mesh o incluso Viper van a tener dificultades al golpear, al utilizar su Right Click encima de los héroes del equipo de No Respeta. Y ya van a empezar a hacer algo de remontada el equipo de No Respeta, pero es solamente que eliminen las barracas de la parte de arriba del equipo de Scythe. No se van a preocupar, van a esperar tal vez a que salga el próximo Roshan y con ese Aegis ir por el último objetivo de las barracas de arriba. Para obtener los Mega Crips y ahí se quedan tranquilos, esperan que los Crips pushen, dejan que alguien esté con poca vida y le saltan a cualquier héroe que esté defendiendo su torre, que esté defendiendo el Ancient. Y parece que puede hacer esto. Hasta los momentos la amenaza más fuerte es Ale Belame. Va a tratar de terminar ese corazón de Tarasca. Ahora puede hacer mucho lo que es esa Heaven's Halberd. Pero nada que ver, le están entonces dando Right Click, le cae la Vizal Blade, Cooling Blade, Chao. Le dan cuero allí a ese Blitzalba, se queda sin tanque. Ahora se ve la cosa totalmente color de hormiga, Blink para Ale Belame, activada la Mantis Tide. Todo el equipo de Scythe está dando daño a esa barraca, la última que queda, y ahí está cayendo. Por allí pasó, si no vi mal, el Ice Blast. Y ahora nada que ver, queda así un tanque, la gente de No Respeta. Y me parece que ya está más que decidida esto. Ay, Global Silence, se muere la Venful. También le están dando Right Click al Storm Spirit. Se muere el Spectre, y ya, esto está más que hablado. Sí, brad. Tarda mucho la gente de No Respeta en marcar esa buena partida. Bien jugado, ¿no? Sí, muy bien jugado. Ese, ese, ese Antime, increíblemente, ha parmado todo el juego. Y le está llevado a la victoria al equipo de Scythe. Con todas esas estradas, y muy bien fue para matar a ese Britzalbaq. En la parte de en medio, no pudieron reaccionar el equipo de No Respeta. Y así se llevan la primera partida de PO2. Y ando en favor al equipo de Scythe. Vamos a seguir con este torneo de Butterfly Venezuela. Así que quédense con la, con la transmisión. Tú tienes algo más que decirles. ¿Qué comentar a los, a los espectadores de estas partidas? Claro que sí. Ya vamos entonces a esperar que arranque la segunda sala. No sé, aparten que ya volvemos. Ajá, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Lo que sí, ah? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Gracias. Gracias.